Música Muy buenos días, bienvenidos a Vivemas. Wellness Empresarial y Asesorías Deportivas hace parte de los servicios ofrecidos por el área de ejercicio y bienestar. Buenos días Carlos y cuéntenos qué es Wellness. Buenos días Natalia. Wellness significa bienestar integral. Buscamos el equilibrio entre cuerpo y mente. Nuestros programas médico-deportivos mejoran la productividad de su empresa. Tendrá colaboradores más sanos, con mejores hábitos de vida saludable y con un alto sentido de pertenencia. En otras palabras, empleados altamente competitivos. ¿Qué clase de actividades son las que se realizan? Desarrollamos actividades como clases grupales, entrenamiento funcional, administración de gimnasios y entrenamiento de los seleccionados deportivos de las empresas. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y a todos ustedes los invitamos a que su empresa haga parte de nuestros equipos Wellness. Los espero mañana con un programa muy especial sobre nuestro teatro CAFAM. Hasta pronto.